Para crear una referencia con un fijo, un bor, o lo que quieras crear una referencia Le pones Index Le vas a Fix Y te pide que referencia quieres Por ejemplo, en este momento quiero una referencia del borro de San Luis Como Sierra, Lima, Papa Y la subo aquí a Referencia Te confirmo si es el borro de San Luis o el un NDB Le digo que es un borro de San Luis Si quiero ponerle una radial se la pongo Si quiero ponerle una distancia se la pongo Por ejemplo, si quiero un radial 0.20 0.20 Se lo pongo en el radial Le voy a poner una referencia del borro de San Luis El radial 0.20 Si quiero borrarle esa referencia, lo pongo aquí Le pongo en el radial 0.20 Si quiero que se haga un circulo referente al borro de San Luis Por ejemplo, 40 millas, lo subo a distancia Le pongo en el radial 0.20 Aparece delete y lo subo a referencia Ya no tengo ninguna referencia No tengo ninguna referencia No tengo ningún하 que ver No tengo ninguna referencia No tengo alguna referencia Si quiero un Le pongo en el